Buenas tardes familia Buenas tardes Buenas tardes tesoro Buenas tardes familia Como muchos saben Mi nombre es Bárbara Farraguillén Soy la madre del menor Jonathan Torre Farra Madre que no se ha cansado De denunciar De denunciar en las redes sociales Todas las cosas que le están haciendo A mi niño Hola corazón Estuve un tiempo salida de las redes sociales Porque Nada familia Que no todos los días uno tiene la cabeza para esto Pero igual Siempre conectada Y agradeciéndole a todas las personas De que en estos días Que no me he estado conectando ni nada Y no he estado En las redes sociales Bueno que no se han parado Por mí Nada como siempre Que no me canso de denunciar Y por las cosas que suceden No puedo cansarme de denunciar Mi hijo Lleva para siete meses De estar preso Mi hijo sigue sin petición fiscal Mi hijo Desde el 17 de febrero No ha tenido más visita Supuestamente Nada que tuvieron que cerrar Por el tema de la COVID Fue tanto el grado de desesperación Que hoy su papá fue a parar a las jóvenes del occidente Mi hijo lleva Trece días sin llamarme Con el día de hoy No sabemos absolutamente nada de él Hoy le explicaron a su papá En jóvenes del occidente De que el viernes tiene la La visita Que la habían una vez más cambiado de compañía También digo lo mismo Supuestamente Lo cambiaron de compañía Porque Tiene que estar ahora en una compañía Y eso de que Díaz Canet dice Que no tiene presos políticos Y mucho menos menores Tiene que estar en una compañía Que nada más sean de 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 menores Y lo volvieron a cambiar Una vez más hoy de compañía Voy a ver Le repito Mi hijo lleva Trece días Con el día de hoy Sin llamarme No sé nada de él Mi hijo ya va a cumplir Siete meses De De estar preso injustamente Nada familia Que aunque uno Piensa que no Las redes sociales A mí me han servido Para Para que mi hijo Me lo traten Con mucha Esto es un consejo Que le estoy dando A aquellas madres Que me estén viendo Que por hoy piensen Que denunciar No es No es el resultado No es Es verdad De que A mí me ha Estado acosando La seguridad del Estado Pero independientemente Soy una madre Que no se cansa De De pedir la libertad De su hijo Y no se va a cansar Y mientras que uno Tenga la verdad Por delante Uno siempre va a ganarla Hoy estoy un poco Preocupada Le repito Mi hijo lleva Trece días Que no me llama No sé nada de él Supuestamente De que También nos explicaron De que era que Por lo del tema La COVID No estaban saliendo Ni al patio Ni nada Gracias a que nosotros Fuimos allá Nos enteramos Que el niño Tiene visita El viernes No sé si aquí El viernes Yo sabré algo De mi hijo O sabré el mismo día De De la visita Cuando lo esté viendo Nada Familia Otra vez Arriba del caballo Buenas tardes Corazón Otra vez Arriba del caballo A seguir Denunciando Los siete meses De injustos Que lleva Un niño Que acaba de ser papá Que ahora El 27 de febrero Mi nieto Cumplió cuatro meses De nacido Un niño Que no puede llevar Ni el apellido Ni tan siquiera De su papá Un bebé Que ante la ley Y ante su carne Identidad En la parte de padres No tiene ningún nombre Gracias a este comunismo Gracias a esta dictadura Como si fuera No sé Porque hasta A la persona Que es fallecida Le ponen su nombre Ahí Como si fuera No sé Como si fuera De que el padre Lo habían traído De Marte La injusticia De este gobierno Que no tienen Que somos sin fronteras No es fácil Muchas gracias A todo el que me ha visto Por favor Comparta Gracias mi corazón A los familiares Que me estén viendo Que también estén En la situación Parecida a mí Mañana empiezan Las visitas En jóvenes Del occidente Compañía 5 Me está explicando Mi esposo Por la mañana Compañía 12 Por la tarde Que tenga Alguien cercano Por favor Que le informe Porque hay muchos muchachos Que no han podido Llamar Que no se sabe Nada Y nada Que tienes que ir Hasta allá No se puede dejar Denunciar Mi hermano Manita Te quiero mucho Mi vieja reina Así mismo Así mismo es Manita Nada Quien me estén Viendo Y que tenga Alguien cercano Que le diga A sus familiares Que mañana Tiene la compañía 5 Y la La 12 Por la tarde Nada Nada Familia Muchas gracias Por compartir Es lo único Que siempre he pedido Libertad Y mañana Vamos a seguir Por supuesto que sí Libertad Para todos Nuestros presos Políticos Patria y vida Muchas gracias